En Chile se originan anualmente un promedio de 6.000 incendios forestales. Más del 80% de ellos ocurre en la interfaz forestal urbana, que es el espacio donde conviven las comunidades con la zona de bosques y vegetación. En la ciudad de Valparaíso, más de 2.900 casas se quemaron en los últimos 5 años a causa de incendios de interfaz, afectando a más de 13.000 personas que viven en la parte alta de los cerros. Los incendios de interfaz no solo son un problema para el bosque, sino que amenazan el desarrollo y la construcción de nuestra ciudad. El 99,9% de los incendios forestales son causados por acciones humanas. Por eso, la participación de todos y todas es necesaria para prevenir. Los últimos incendios en los cerros de Valparaíso han tenido un fuerte impacto en las instituciones locales y organismos de respuesta, y aún más en las comunidades y en las propias familias afectadas. Mi nombre es Rosa Medina, soy ex dirigente del campamento Nuevo Amanecer, donde nos encontramos actualmente. Esta comunidad fue afectada por el mega incendio de Valparaíso del 2014. Hago un llamado de atención a todas las personas, los pobladores, que mantengan sus espacios, sus áreas verdes limpias, porque así cuidamos nuestro límite y el espacio del que está al lado. Hola, soy Rosa Gallardo, una de las damnificadas del incendio de Puerta Negra del 2017. Ahí tenía yo mi hogar, mi casa, y en este momento estoy sin nada. Nosotros como vecinos tenemos que, entre todos, tratar de limpiar este entorno, sacar toda esta basura, pero por favor, ayuden a cuidar, a cuidar para que, como les digo, otra persona no pase lo que nosotros estamos pasando. Por eso... ¡Predir Juntos Ceros en Ciudad! ¡Predir Juntos Ceros!